hola soy Ana María Hernández y en esta oportunidad vamos a hacer una transformación vamos a transformar un ukelele barítono que es el que tenemos aquí en el 4 venezolano entonces sucesivamente le voy a ir explicando fíjense aquí tenemos el ukelele barítono con su afinación cuatro cuerdas y afina re sol si mi igual que las cuatro cuerdas de la guitarra aquí tenemos acá la guitarra vamos a hacer la comparación entonces vean que estas cuatro cuerdas de la guitarra eso es justamente la afinación que tiene el ukebarítono y lo que vamos a hacer entonces para convertir este instrumento en el 4 venezolano es hacer un intercambio de cuerdas y eso ya lo vamos a hacer a continuación bien fíjense que en este caso aquí tenemos el uke barítono y el 4 venezolano seguimos teniendo el uke con su afinación como la acabo de mostrar y lo vamos a llevar a esto que es el 4 venezolano que es lo que vamos a hacer vamos a intercambiar las cuerdas fíjense una cosa vamos a comenzar explicando que el encordado de las cuerdas del 4 verdad si han visto los vídeos de las clases las lecciones gratuitas para 4 siempre insisto verdad cuarta tercera segunda perdón cuarta claro en 4 3 2 1 pero aquí cuarta segunda primera y tercera en el 4 cuarta segunda primera y tercera entonces este mismo orden que tenemos aquí 4 2 1 3 es lo que vamos a hacer con las cuerdas del ukelele si lo tenemos aquí aquí tenemos cuarta tercera segunda y primera entonces en el uke perdón para convertirlo ya en 4 la cuarta cuerda va a permanecer verdad esta tercera va a pasar a este lugar esta primera va a pasar a este lugar y esta va a pasar a este lugar lo voy a ir haciendo para que ustedes vean lo primero es perdón esta la vamos a dejar igual pero vamos a desencordar el resto de las cuerdas y aquí está el ukelele originalmente con sus cuerdas su cuerdas encordadas esto para qué lo vamos a hacer para que cuando usted vaya a hacer un 4 a partir del ukelele varítono no tiene necesidad de comprar cuerdas nuevas simplemente vamos a sustituirlas del lugar para que de la calidad tímbrica del 4 verdad entonces como decía esta primera cuerda delgadita se va a colocar aquí verdad en el lugar de donde está la segunda originalmente entonces aquí vamos a poner esta la vamos a colocar aquí verdad y esta tercera la vamos a colocar acá ok entonces la cuarta permanece ok la tercera va a ir en el lugar de la primera la segunda en el lugar de la tercera y la primera en el lugar de la segunda vean aquí el grosor de las cuerdas ya lo van a ver después cuando acabemos de hacer la transformación verán que son las mismas cuerdas pero colocadas en distinto lugar aquí va la cuarta repito la cuarta queda igual la segunda cuerda va a pasar para acá la tercera cuerda va a pasar para el lugar de la primera aquí y esta primera va a estar en el lugar de la segunda bien observen aquí hemos cambiado el lugar aquí está la cuarta aquí está la segunda cuerda esta es la primera cuerda fíjense que es la más flaquita de todas las más delgaditas y esta es la tercera cuerda ok entonces va a ser la re pa sostenido y si vamos entonces a ponerlas del lado del clavijero y empezar a afinar el duque con sus cuerdas lo que único que hicimos fue cuarta segunda primera y tercera del mismo modo como el 4 hay que al final lo igual ah 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 y comenzamos entonces con un que le le varito y terminamos con 4 venezolanos con las mismas cuerdas solamente tienes que cambiar el encordado es decir la posición de las cuerdas y afinar como afina el 4 venezolanos bueno espero que haya sido de tu agrado este vídeo cualquier duda o comentario lo puedes dejar en la caja de comentarios chao nos vemos